El 13 de noviembre del 2022 presentó la noche de este lunes el proyecto, la propuesta para poder revisar la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano. Son tres las fases planteadas en este documento. La primera, el liberar las autonomías que a juicio del ente cívico están secuestradas. El segundo paso, la segunda fase, es la modificación parcial de la constitución política del Estado para establecer nuevas competencias para las gobernaciones y municipios. Y un tercer paso, es activar una serie de recursos legales contra normas inconstitucionales. Libertad, según las circunstancias, las épocas, los intereses y los protagonistas tienen distintos objetivos. Libertad, en algún momento fue sinónimo de independencia de la corona española. Libertad, también fue en su momento proclamar federalismo. Libertad, fue desarrollo. Libertad, fue ferrocarril. Libertad, fueron las regalías petroleras. Libertad, fue descentralización. Libertad, es autonomía. El día en que se conmemora un año del cabildo por el censo, el Comité Cívico presentó el informe final de la Comisión Especial de Definición de la Relación de Santa Cruz con el Estado, en el que se puso en marcha una estrategia política, jurídica, normativa y constitucional para liberar a las autonomías de los candados del centralismo. En síntesis, la relación con el Estado de Bolivia debe proyectar una Santa Cruz libre. Libre para decidir cómo y qué producir. Libre para planificar su futuro. Libre para disponer de los recursos que genera. Libre para preservar y proteger su ecosistema y medio ambiente. Libre para definir que los contenidos pedagógicos del sistema educativo sean coherentes con su historia, tradición e identidad cultural. Libre de una policía represora, corrupta y extorsionadora. Fernando Larache fue el encargado de leer el proyecto final, donde habla también de una modificación parcial a la Constitución, incrementando de 36 a 57 las competencias exclusivas del gobierno departamental autónomo y aumentar de 43 a 48 las competencias exclusivas del nivel municipal. Así que nos proponemos liberarnos del centralismo. No se malinterprete. No estamos planteando una ruptura con el Estado boliviano. Queremos liberarnos de las cadenas opresoras del centralismo absorbente, discriminador, antidemocrático y excluyente. Larache señaló que el nuevo relacionamiento exige profundizar las autonomías, pero también deja de lado el tema del federalismo, porque considera que es un trabajo de largo plazo. Y en ese camino optamos por la ruta más corta, la menos complicada, la más viable, la que ya tiene cimiento, sobre la que podemos seguir construyendo para transitar hacia proyectos más ambiciosos. Reafirmamos entonces, la autonomía es el camino, no el destino. Rómulo Calvo, quien recibió el mandato en aquel cabildo realizado el 13 de noviembre del 2022, dijo que los demás departamentos deberían hacer lo mismo, deberían plantear y proyectar esta propuesta de una nueva relación con el Estado boliviano. Bueno, de verdad que es un día muy importante después de un año de que planteamos a un cabildo multitudinario justamente esta pregunta, que es tan importante después de haber estado recibiendo a la fuerza policial dañando a nuestra juventud, a nuestra población, a los ministros que venían a querer desbloquear un derecho que estábamos exigiendo todos los cruceños, que es en beneficio de todos los bolivianos. Cuando estaba una Santa Cruz cercada, donde había empresas tomadas justamente por gente a fin del gobierno, sale como resultado esta gran pregunta, que era ver la relación de Santa Cruz. Porque el gobierno nos estaba demostrando que no nos quiere, el gobierno estaba demostrando que quería vulnerar los derechos, no solamente de los cruceños, sino de todos los bolivianos. Entonces... ¿Es necesario poder alejarse del gobierno, hacer tal vez una relación con Santa Cruz? No estoy hablando de alejarse, el gobierno en su política de dividir y ganar, ha intentado siempre alejar y dividir las regiones. Nosotros lo que queremos es decirle, señores, ustedes están equivocados en esto, ustedes tienen que trabajar en esta línea para poder buscar unidad y para poder buscar mayor crecimiento, trabajo y vivir en coordinación justamente el gobierno con la población boliviana. ¿Esperan que los demás departamentos se sumen a estas propuestas también? Yo creo que es muy importante que también ellos puedan, de alguna forma, identificar la problemática que están teniendo en los otros departamentos y poder exigirle al gobierno cuáles son sus necesidades básicas para poder seguir creciendo y poder dándole una calidad de vida diferente a los bolivianos que hay en otros departamentos. Franco Marín Covich también estuvo presente en la presentación de este que es un proyecto de la nueva relación que plantea Santa Cruz con el Estado boliviano. Marín Covich dice que este es el primer paso para que Santa Cruz tenga su propio peso en la política boliviana. Yo creo que es muy importante el comienzo de un proyecto que hay que aportar para Santa Cruz en el nivel político, a nivel nacional. Todo comienzo es bueno, se ha dado un primer paso, pero es fundamental que se haya dado este primer paso para que Santa Cruz tenga su peso necesario a nivel nacional. Así como Santa Cruz mostró el camino para el desarrollo económico, creo que lo tiene que hacer en lo político. La seguridad jurídica es algo que toda Bolivia necesita, no solamente Santa Cruz. Entonces, como le digo, así como se mostró Santa Cruz para el desarrollo económico a nivel nacional, tenemos que mostrar el camino para la política. Yo creo que tenemos que estar todos juntos de la mano, todos los sectores, porque es la única manera en que Santa Cruz pueda avanzar. Bueno, pero ¿qué dice el vicerrector de la Gabriel René Moreno, Reynero Vargas, respecto a este proyecto planteado por el ente cívico cruceño con relación a la nueva relación de Santa Cruz con el Estado? Reynero Vargas dijo que los cívicos dieron un paso muy lento con las preguntas y el mandato del cabildo. Dijo que varias preguntas del cabildo no fueron tomadas en cuenta en este documento que ha sido presentado y planteado la noche de este lunes. Yo en realidad he visto que ese informe viene a cumplir una pregunta de un mandato de un cabildo. Y ese fue evidentemente del 13 de noviembre del año pasado. Pero tenemos también preguntas de este año, del 25 de enero, en la que se les daba taxativamente 30 días para liberar a los presos políticos y no ha pasado nada. Entonces también hay que ir trabajando en las otras preguntas. El 2019, como usted muy bien lo dice, también se preguntó sobre lo que significa el federalismo y el pueblo dijo sí. Por lo tanto, también, en la medida como se ha respondido esta pregunta, hay que ir trabajando y respondiendo las otras preguntas. También se preguntó sobre las leyes incendiarias y no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, por lo tanto, me parece bien, se ha respondido una pregunta, pero hay que ir trabajando las otras preguntas no respondidas todavía de los cabildos. No fue una propuesta del gobernador, fue una pregunta que se lanza a un cabildo y el cabildo era el que debía determinar. Y el cabildo dijo que sí, vamos. Por lo tanto, creo yo el hecho de decir que este es un paso para eso, me parece que es un paso muy, muy lento, ¿no? Entonces, debíamos nomás de una vez trabajar sobre lo que dio el mandato del cabildo. El diputado de Creemos, Andrés Romero, dijo que, o considera más bien, que Fernando Larach se orinó en sus pantalones, ese fue el término que utilizó, dijo que Larach tuvo miedo de llevar adelante el mandato del cabildo y el de plantear un modelo federal. Que se deje de burrera, dijo, ese documento planteado la noche de este lunes no dice absolutamente nada. Bueno, cuando yo lo escucho a Larach, yo creo que a veces da ganas de decir, siendo un poquito diplomático, miércoles se hizo popó y chivichiri, se obraron en sus pantalones, están orinados, pero recontra orinados, están con miedo. ¿Han visto ustedes el tono con el que ellos hablan? Parece que tienen miedo que se enoje Iván Lima, parece que tienen miedo que se enoje el castillo, parece que tienen miedo que alguien, la ministra de la presidencia, les tire las orejas. Háganme el favor, el comité cívico ha sido la cuna de los patricios y entiéndase por patricios aquellos padres de aquellas generaciones de repente históricas de los romanos. Y de ahí viene la palabra patricio, padres del departamento cruceño, padres de la democracia, padres de la libertad. Ha habido patricios y hay que nombrarlo, ahí lo tenemos a Melchor Pinto, al mismo Papi Camacho, al mismo Luis Fernando Camacho, al doctor Germán Altelo, hombres pero de renombre que han estado en el comité cívico. Larach, vos no, vos no, ni tu directorio, no han dado la talla. Entonces, ¿ah, no les interesa hablar de federalismo porque era una bandera de Luis Fernando Camacho? Déjense de burrera, déjense de joder, el tema del federalismo es el camino, el modelo alternativo, el modelo de estado alternativo que plantea como un proyecto político nacional. No solamente Luis Fernando Camacho es una necesidad, es el tiempo de las regiones, no tengan miedo a decirlo. Bueno, pero ¿qué dice el presidente de la Federación de Empresarios Cruceños de Santa Cruz? Oscar Mario Justiniano dijo que es importante la construcción del país y no solo de un departamento. Por supuesto que las autonomías, nosotros siempre hemos creído que son muy importantes. La autodeterminación en los niveles de que correspondan son importantes porque acerca principalmente las necesidades de la población, de los vecinos, la acerca a quienes están ostentando en ese momento el mandato que se les ha otorgado. Es por eso de que los distintos niveles de autonomía que se tienen, los distintos niveles también de profundización de esta autonomía son importantes. Pero también nosotros lo que le hemos recomendado al Comité Cívico de donde somos parte es de que tengamos una visión país. Para eso es importante lo que el mismo presidente del Comité Cívico ha reiterado ayer, de que esto se va a hacer conocer a los otros Comités Cívicos de Bolivia. Esa visión compartida, esa visión que tenemos que tener en conjunto, esa visión que cada departamento, por supuesto, va a articularlo en base a sus necesidades y también a base de su visión, va a tener que posteriormente construir país. Porque eso es lo importante, la construcción de país y no solamente de departamento, no solamente de sectores, no solamente de estratos sociales. La construcción país la hacemos entre todos y eso creo que es una de las tareas más importantes que tiene el Comité Cívico. Hoy por hoy lo que tienen que hacer seguramente es ver de profundizar las autonomías, pero como bien lo dijo el presidente del Comité Cívico, relacionado por ejemplo con el ámbito educacional, con el ámbito también de seguridad y otros tantos que hay, que después de mucho trabajo, pues por supuesto llegará ya a cada una de las familias, a cada una de las empresas y a cada uno de los sectores. ¿Qué dice la asamblista departamental de Creemos, Paola Aguirre? Considera que la propuesta de recuperar las autonomías, una propuesta, la propuesta inicial que es parte de la primera fase de esta propuesta, es coincidente, dice ella, en torno a la propuesta del gobernador con relación al federalismo. El día de ayer el Comité Cívico Pro Santa Cruz, en cumplimiento a la determinación a su vida en el Cabildo Departamental del pasado 13 de noviembre del 2022, presentó este informe respecto a la relación de Santa Cruz con el Estado. En resumen, este informe propone una profundización de las autonomías, romper con este esquema centralista que se mantuvo persistente, a pesar de tener una nueva constitución política del Estado, y es coincidente de alguna manera con la propuesta planteada por el gobernador Luis Fernando Camacho en su programa de gobierno respecto a poder abrir el camino rumbo a un federalismo, un sistema de Estado tan necesario para un país en el que existen diferentes regiones, diversas culturas, distintas necesidades. En realidad, los masistas creo que son los que menos moral tienen para poder hablar de autonomía, y por supuesto que el federalismo siempre les va a sacar roncha, porque el MAS ha vivido en el poder a lo largo de estos años. En consecuencia, me parece un tanto hipócrita querer elogiar una iniciativa que ha nacido de un pueblo cruceño cansado y hartado de los abusos de poder por parte del gobierno del MAS. Creo que en el informe de ayer no se puso la fuerza necesaria en un hito histórico que ha marcado un antes y un después para nuestro país, y es el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho. No podemos invisibilizar esta cuestión. Hacemos una pausa y cuando regresemos, Cebo Morales dice haber sido difamado por el vocal Tawichi Tawichi por el simple hecho de haberle dicho que no tenía 12 bolivianos para...